En el marco del aniversario de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya fue inaugurada hoy Radio Ruiz, una nueva plataforma que utiliza internet para comunicarse con la iglesia. Se trata de promover un espacio para el diálogo y la conversación con la participación ciudadana. Con el objetivo de evangelizar, conversar y facilitar un nuevo espacio de acercamiento entre la comunidad educativa jesuita y la sociedad peruana, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya inauguró la cabina de la nueva Radio Ruiz. Hoy en día hemos inaugurado la infraestructura de la radio, en unos meses vamos a tener ya la radio digital completa para que puedan participar y puedan también conversar con nosotros, los oyentes. El director de la Facultad de Periodismo, Franklin Cornejo, y director de la radio, resaltó la necesidad de incorporar en el periodismo el desarrollo de herramientas para introducir en las comunicaciones una nueva forma de atender las necesidades de la población. Creemos que necesitamos una gran tecnología para hacer comunicación. Y en realidad yo creo que el tema es que la tecnología esté al servicio de los ciudadanos para la conversación, para el encuentro, para el debate. Inicialmente la radio se transmitirá en vivo desde internet y en el ambiente universitario. En forma paralela se viene trabajando en la programación y en el diseño de una página oficial online de la Radio Ruiz. Que facilite la evangelización efectivamente, pero que nos abra espacios de comunicación con los jóvenes, efectivamente con los jóvenes, para conversar. Tendiendo puentes es el primer encargo que tiene la radio para irradiarlo. Un encuentro entre los principales rectores de diversas universidades peruanas. Pues pueden entrar a la página web de la universidad, a la página institucional, www.uarm.edu.pe Y allí van a encontrar un banner donde ustedes pueden hacer un clic y van a poder ingresar a la página de la radio. De igual forma se han dispuesto unos aplicativos a los que se puede acceder desde su página web para descargar la radio en smartphone, iPhone y otros dispositivos electrónicos. Por otro lado, el público oyente podrá participar a través del chat generado también desde la página web de internet.